... Último tramo de fútbol total, ya estamos en el cierre con los últimos detalles Después de haber compartido esta linda nota de nuestros compañeros con Otelo Roberto Sin duda un referente del arbitraje, quedó muchísimo tema para tratar con él Muchos temas para poder desarrollar en nuestro programa Pero evidentemente, seguramente lo tendremos por aquí, por el piso, en un nuevo programa Vamos ya con el remate de la información Y por supuesto que nuestro compañero siempre tiene mucho más El tiempo es tirano, Rubén, y nos queda siempre pendiente un montón de información Siempre queremos ofrecerles una información más detallada a todos nuestros televidentes Pero igual el tiempo no nos deja Simplemente felicitar y aplaudir a todas las personas que semanalmente están concurriendo Al complejo deportivo Campus del Oeste Tanto a desarrollar su deporte favorito como es el fútbol Como también a todos los acompañantes Para ellos, felicitaciones y bueno, que sigan así con ese buen comportamiento Bueno, vamos a estar compartiendo más material seguramente Claro que sí Nos quedó pendiente igual Muchas gracias por su labor también Bueno, vamos con el cierre de Francisco Coño también Bueno, el agradecimiento para todos ustedes Del otro lado, por permitirnos entrar en sus hogares Para llevarles lo que es la pasión del fútbol Nos quedó una cantidad de material Como siempre decimos, nos está quedando corto Una cantidad de material Y bueno, trabajamos justamente en la semana para tratar de aportarle Todo lo necesario y todo lo que tiene que ver en materia informativa Así que el agradecimiento para la gente que nos mira a través de la televisión Pero también para toda la gente que trabaja acá en el piso Que son unos cuantos y que permiten que esto sea posible Bueno, muy bien También el agradecimiento para Francisco por su labor Y la despedida ahora en este caso de Geberamérico González Nos decía recién en la despedida Otelo Roberto Que él quiere que los jueces sepan dos cosas Las reglas por un lado, que están ahí Pero que quieren personalidad en los jueces Y yo digo, ojalá podamos recuperar la personalidad en el fútbol uruguayo A todo nivel, en todos los ámbitos En todos los estamentos Esa personalidad que tuvo Tabárez Para renunciar a la FIFA Cuando pensó que la FIFA había orado mal con Suárez Ojalá todos, todos, eh Todos tengamos la misma personalidad Para plantarnos y decir lo que tenemos que decir Un abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana Muy bien, gracias Geber también Por su trabajo aquí en Fútbol Total Con ustedes, bueno, nuestro compromiso En 7 días, nuevamente estaremos disfrutando De la pasión del fútbol Como siempre, por el Canal 2 de Visión Canaria También por Vera TV para todo el mundo Y en las diferentes redes sociales Nos comprometemos con mucha más información todavía Que tenemos para disfrutar con ustedes Ponemos el cierre con un mano a mano Con el doctor Jorge Da Silveira De esta manera nos despedimos de ustedes Abrazo grande, seguimos en Fútbol Total Los amigos viven momentos muy especiales Rodeado de afectos Un millón de afectos aquí Y el Toto vivió su momento Jorge Da Silveira Doctor Jorge Da Silveira ¿Cómo estás, Toto? El Toto El Toto, como siempre El Toto ¿Cómo estás? La verdad, emocionado Contento Porque me decían que nunca hubo tanta gente A la cara de mucho del fútbol como hoy Yo se lo dije a Luis Y bueno, eso es lindo Porque de alguna manera Se recoge lo que se siembra Si como dice Mirta Legrán El rating está en la calle Por como me tratan en la calle La gente que se cruza conmigo Los omnibuseros, los taximetristas, los camioneros Y toda la gente que vino hoy De rating ando fenómeno Ando mal de plata Pero no importa El profe Giosia Me dijo ¿Cómo no estar al lado de un hombre Que hizo tanto por el fútbol? El doctor Tati me dijo El Toto se merece esto y mucho más Sí, lo que pasa es que Yo vivo una situación muy especial Salgo de un momento muy duro En el que fui víctima de una confabulación Cometí un error Soy consciente Lo admití Lo enfrenté Desde el primer momento No fue homicidio No, no, no Pero Me trataron como homicida Me trataron como homicida Y lo que es peor Amanuense es del poder económico Gente que compraba Para hacer daño Porque al Pillo Larrea Lo llamaron a los tres días del libro Y le dijeron Abrite porque lo vamos a matar Y bueno No pudieron Estoy mal herido Pero con vida No te voy a preguntar Si se abrió el Pillo Con muchas ganas Con muchas ganas de pelear Con muchas ganas de pelear Estas son las cosas que dan fuerza Yo tengo una familia A la que le debo todo A la que le tengo que brindar Lo mejor Como no se lo estoy brindando ahora Porque no puedo Pero la voy a seguir peleando Y ese Pilar que se llama Lenita No, ni hablar Y la voy a seguir peleando La voy a seguir peleando Porque mi familia se merece Una vida mejor Que la que yo le estoy dando ahora Pero bueno Lo importante es que ningún hijo mío Se va a avergonzar De decir quién es el padre Sabés que estuvimos hablando Con Manuela Yo le hice una entrevista a Manuela Y estuvimos recordando Lo que pasó hace 21 años Allá en la Serena Serena cuando ella cumplió 15 ¿No? Y ustedes le organizaron la fiesta Y le tarareamos el Danubio Azul ¿No es verdad? Y Sarayeta se escondía Y Sarayeta se escondía Para bailar Pero en fin Un recuerdo imborrable ¿No? Estuve hace poco En el hotel donde habíamos estado ¿Ah, sí? Sí, sí Tengo fotos de la voy a mandar Fantásticas Y bueno Son los recuerdos Yo digo siempre La vida es una suma De buenos recuerdos Los malos momentos Hay que enfrentarlos Con valentía Cuando se Suceden Cuando Aprender de ellos Ganarles Y aprender De ellos Y hablar Para no cometer Los mismos errores Si son producto De errores Si son producto De mala fe Para redoblar El ánimo Para la lucha Por lo que uno más quiere Este libro ¿Qué es este libro? Lo más lindo que tiene Este libro Este libro tiene un montón de cosas ¿No? ¿Entendés? Un montón de cuentos De episodios vividos Lindos Malos Este Pero se cuenta todo ¿No? Este Hay un reconocimiento A los mejores jugadores Uruguayos Que yo vi La selección ideal De jugadores de Uruguay La selección ideal De extranjeros Que vinieron acá La selección ideal De jugadores del mundo Que vi Este Hay de todo Como en Botica Como decía mi abuela María ¿No? Este Después están Los líos que tuve Mis enfrentamientos Tan costosos Con el poder económico Este Hablo de mi relación Con Tavares Porque yo hace 11 años Que no hablo con Tavares Pero eso no cambia nada Mi juicio Porque yo digo siempre El que Traslada los temas personales Al terreno profesional Es mala persona Aparte de mal profesional Entonces Este Yo tengo la suerte Que no hablo con Tavares Pero Lo juzgo con total independencia Valoro todo lo muy bueno Que ha hecho En este segundo periodo Desde el 2006 En adelante Y Y aparte de eso Yo he tenido Documentos Que me trajeron Que eran muy feos ¿No? Un expediente De juzgado Mensajes Cuentas bancarias Para que yo utilizara Pensando que Como yo no hablaba Con Tavares Yo le quería Pegar a Tavares Y yo dije No, muchas gracias Digo yo A Tavares lo tengo que juzgar Como técnico De la selección Luis Los temas personales No tienen nada que ver Por lo menos conmigo No, yo simplemente Lo que quiero decir Es que hoy fuimos testigos Todos De algo que no se compra Que es el hecho De cuando hay cariño De la gente De verdad Como lo recibió el Toto Estuvo una hora Firmando libros De gente que no la compras Que no viene Si no tiene realmente Un afecto Y un respeto Por la persona Que hoy Era la que brindaba Este acontecimiento Yo lo disfruté Porque sé Lo que vale el Toto Estuvimos hablando Con Jorgito Estuvimos charlando Con Te agradezco Luis Alberto Porque Sabés lo más lindo Para mí Es que en este momento En el que yo no le puedo Dar a mi familia Lo que se merece Porque mi familia Se merece lo mejor Por lo menos Que mi familia Ya ha visto esto Que tus nietos Hayan visto Que Uno ha peleado Toda la vida Por lo que cree Que es justo Y Eso no me lo saca nadie Ni hablar El libro termina Con una carta abierta Al fútbol uruguayo En la que yo le hablo Al oído Al fútbol Y le digo Lo que quiero del fútbol Y lo que quiero Que hagan En el fútbol Y bueno Para mí El fútbol uruguayo Ha sido todo En el prólogo De Menotti Dice que nunca Había un tipo Que quisiera tanto A su selección Y que la defendiera Tanto como yo Nos hemos dado el lujo De tener en el prólogo A César Luis Menotti Y en el epílogo A Carlos Bilardo Dos técnicos campeones Del mundo Con los que Aprendí mucho Con los que tuve Una muy linda relación De amistad Que todavía se mantiene Y en el medio De todo eso Vos Y bueno Vos y tu vida Porque además A mí nadie me va a decir De quién tengo que ser amigo De quién no Soy lo suficientemente grande Como saber darme el lugar Que me corresponde En cualquier lugar En cualquier momento En cualquier circunstancia Y tengo mil defectos Pero voy de frente La vida entera Y peleo contra los que vengan Cuando son jodidos Y peleo contra los que vengan 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 Y peleo contra los que vengan